El presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copermes, Costa de Chiapas, José Antonio Toriello, se dijo preocupado por las desapariciones de personas que se han registrado en la entidad. Por mucho esta situación, porque esperemos que verdaderamente sean casos aislados y no sea un asunto de que hemos realizado. Creemos que son casos aislados. Sin embargo, estamos tomando las previsiones para nuestros asociados, invitando a otras organizaciones, la ciudadanía en general. Expuso que como organización empresarial se debe tener medidas de prevención que pueden ayudar la seguridad de las familias tapachultecas, entre ellas. Tenemos acercamientos con la Policía Federal y la Gendarmería para que nos den talleres y cursos sobre la prevención del delito. ¿Y a qué me refiero con eso? Debemos de tener ciertas normas a seguir en nuestra vida cotidiana para evitar entrar en riesgo. El riesgo de que nos mueven en la calle, el riesgo de que nos asalten, el riesgo de que nuestra casa sea vaciada. Entonces, sí hay que tener algunas medidas de prevención. Consideró que a las autoridades les han faltado vincular la sociedad y las corporaciones encargadas de brindar seguridad. El programa del vecino vigilante. El vecino vigilante es una muy buena opción que se ha tenido en algunas colonias donde se han implementado este tipo de programas, en los cuales las personas que están en sus casas sean atentas a lo que sucede alrededor de su propia cuadra. Si ven algún movimiento raro, inmediatamente denunciarlo para que la policía pueda asistirlos. Por último, expuso que las autoridades encargadas de impartir justicia se va a abonar para que la población denuncie los delitos y sancione a quienes cometen para así reducir la impunidad en nuestro país. Les conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.